Luego que se desconociera el lugar donde se encontraba el cuerpo de José José, el vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez, dio a conocer que los restos serán trasladados a la Ciudad de México. El traslado se dará en el transcurso del próximo fin de semana o a más tardar el martes, ya que se le rendirá un homenaje en un sitio aún por definir. Afirmó que el Consulado de México en Miami intervino para apoyar en los trámites que realizará la familia del cantante. Toda la información sobre esta noticia la encuentras en tribunanoticias.mx